Buen día familia, muchas bendiciones, por aquí miércoles son las 8 y 5 de la mañana Leiser se acaba de ir, aquí estoy con la pelúa, pelúa, saluda Melody Leiser se acaba de ir para el trabajo, entonces bueno, voy a acostarme un ratito con la niña para que descanse un poquito más Porque hoy es el día que tengo el cupón del descuento famoso ese del 40% Tengo dos, uno para cosméticos y otro bueno para comprarnos más, pero el de cosméticos realmente no lo voy a usar Pero bueno, el otro sí, entonces voy a ver qué compro Bueno, estaba esperando que el día levantara un poquito para salir, pero parece que no Que se va a quedar así, entonces ya me voy Les voy a mostrar algo que estuve tejiendo en estos dos días Que me ha encantado Entonces bueno, se los voy a mostrar ahora para que los vean Y pues me dicen qué les parece Aquí se los voy a mostrar sobre la bolsita porque no quiero que se ensucie ni nada Aunque todo está limpio, pero bueno Miren, hice este shortcito Miren qué bonito, a mí me encantó Es como de cero a tres meses Lo único que me hubiese gustado es una etiquética verde, pero no tengo Entonces no se preocupen que no es para mí, no estoy embarazada Es para hacer un presente Miren cómo quedó, qué bonito Esta flor me encanta, la flor puff Entonces también le estuve haciendo combinación con estas sandalitas Que es como para dos meses Son pequeñitas también Nueve centímetros Tiene aquí, miren cómo queda la suela Uy, qué belleza Yo quedé enamorada de esto Aquí le puse su botoncito Ay, qué lindo Esta miniatura está que es comiquísimo Comiquísimo esto Qué tenorita Y entonces le hice esta cinta Que es el juego Miren Miren cómo queda así bien cocidita Bien Bien hecha Bien hecha Yo me pasé dos días en esto Realmente me demoró un poquito Porque, bueno, con la niña tengo que cocinar Y cosas que hacer Pero a mí me gustó tanto esto Pero tanto Entonces, bueno Quería mostrárselos Porque me encantó este conjunto Lo amo Vamos Entonces, bueno Voy a ir a comprar eso que les conté No sé si vaya al correo Y eso es lo que voy a hacer hoy Ah, estaba buscando esto Entonces cuando regrese Voy a hacer una limpieza Pintándose los labios ¿Ya te los pintaste? ¿Sí? Sí Dame para guardarlo ¿Ven? Ya, tita Ya te pintaste Y ya Y así estamos Está nevando un poquito Me lo di cuidado Menos mal que es bastante cerca Relativamente cerca Donde voy Simplemente hay que atravesar entre esos edificios Y bueno, ya ahí hemos ido muchísimas veces Por aquí vemos Una pequeña fila Como de 5 o 6 personas Que vienen hasta aquí No sé por qué Ellos tienen unos días específicos Que vienen a A comprar leche Aquí en este carrito que llega Yo no sé qué tipo de leche será Pero yo sé que bueno Las personas siempre vienen aquí Pues bueno Quizás es más barata O quizás tiene mejor calidad Dime Ay, como miren Yo les voy a decir algo Yo compré este shampoo y este acondicionador Que a mí realmente me gustó Pero bueno Tampoco es que voy a gastar el cupón aquí Porque hay otras necesidades Entonces si hay algo que yo me llevo mucho tiempo Que quiero comprar Que es un aceite para el pelo Entonces bueno Estoy viendo a ver si hay otro más económico que ese Yo no veo El aceite para el cabello que yo digo Entonces nada más que está este Que miren cuánto cuesta 585 rublos Y está este que es muy pequeñito Y cuesta 281 Entonces pues yo Voy a dejar esto para luego Y voy a buscar lo que es detergente Y esas cosas que también la necesitamos Entonces voy a elegir Uno Económico Pero que también Pues huele Mira para arriba De cuál me lo disfue Para los de bebé Tita Como tú sabes Vamos a ver cuarco Miren Este es el que yo siempre escojo Estas cajitas De 65 rublos Pero realmente Esa cajita No tiene No sé No me gusta Como deja la ropa Y ahí me estaba confirmando La muchacha Lo que ya yo sabía Que realmente aquí las cosas Baratas Como que no tienen Calidad ninguna Entonces bueno Nosotros no es que estemos buscando La mejor calidad Pero por lo menos Que no esté tan mala La cosa Entonces bueno Eso Quería comprarle un pomo De gel grande Que era más económico Pero Ella me dice Que no es bueno Miren lo que les cuento Menos mal Que yo con mi nivel De tacañería Compré Poquitísimo Porque resulta ser Que el cupón Era solamente Pues para Una marca determinada Que se llama Valori Algo de eso Que era la que hacía El descuento Pero lo demás Era pago normal Pero bueno Pasé la tarjeta de laser Y como 200 rublos Me descontó Entonces Ahora está Lloviendo Por la calle Porque por la acera No se puede caminar Eso es una pista De patinaje Uy Si nosotros vamos Para ahí Que es patinando Y patinando Así que bueno Nada Tengo que coger Por la calle Está lloviendo Menos mal Que donde fui Es bastante cerca De la casa Piso mojado La puta mojada Ay Dios Hasta las bolsas Se mojaron Menos mal Que tenía todo Dentro de dos o tres paquetes Porque ya Todo se llenó De abuso Ay Dios Estamos mal Que yo dije No porque yo no puedo Gastar tanto dinero Aunque O sea No es tanto Pero si es dinero No puedo gastar Yo nada más que voy a comprar Lo que me hace falta Ahora mismo Y ya Champú y acondicionador No cojo lucha con eso Menos mal Porque cuando ella Me dijo eso Yo dije Ay Dios Yo voy a almorzar Buen provecho Para ustedes Si también van a comer algo Yo sé que esto es muy poquito Así No sé Pero no tenía ganas De hacerme más nada Como ya tenía el almuerzo De Melody Y eso es una cucharada De frijoles Que me quedó De lo que le servía a Melody Bueno un huevito Y unos tomates Está feo Pero está rico Bueno aquí estoy Melody Está ahí almorzando Pero ya Ella almuerza Solita Entonces bueno Miren Resulta Ay Dios mío ¿Dónde le puse la A? Que cuando voy Ellos siguen en lo mismo Dos cupones más Dos cupones Que no voy a usar Ni Vaya Fíjate que le dije Ya no me des más cupones Pero él insistió Y me dio dos cupones Pero ya no voy a comprar Más nada Yo no sé Ni para qué es este cupón Ahora No sé Para lo que sea Ya no voy a comprar Más nada Ya Porque hasta cuando Es Esto con los cupones Entonces Miren lo que compré Entonces les voy a mostrar Esta fue la compra Todo me costó 500 rublos Me parece Era 600 Pero me hicieron el descuento Y en total Fue 500 rublos Miren Un ambientador Este No sé ni de qué Ocean Dice Se llama Ocean A este me gustó Entonces Le compré Este cepillito de dientes Para Melody Grabarse Sus dientecitos Y compré Estos dos Uno para mí Y uno para Laysen O se dice Uno para Laysen Y uno para mí Y bueno En fin Los cepillos Para nosotros Esto me parece Que es útil Compré Estos pañitos Porque ahora Voy a dar Una limpieza Aquí Estos aplicadores Oye Mira como siempre Compra lo más barato Oye Pero es que el dinero Se acaba como algo Esto Es ¿Qué cosa es este? Es suavizante Para la ropa Esto costó Como 90 rublos No lo olí Por supuesto Pero no lo podía abrir En la tienda Véjame ver A qué huele ¡Ay! Qué rico ¡Ay! Me encanta Este es de rosa ¡Ay! Qué rico huele Y es que tengo que lavar Hoy también Lo más bonito Es que esto No es que dura Muchos días Pero bueno Este Entonces compré Gel para lavar A probar A ver qué tal Con el gel Dice que es para Ropa blanca Y de todos los colores Es un olor También ¡Ay! Qué rico Como me gustan Todos estos olores ¡Ay! Pero eso me dio Entonces compré Este jabón Jabón También Y Este Desincrutante Ahora estoy ya saliendo cuenta Porque ¡Ay! Se me acabó Tiene Bueno De 100 Tiene No Tiene Tiene 02 De Crush Dime ya terminé, son las 5, 5 menos 20 ahora me voy a poner a cocinar y bueno, nada ya me demoré como 4 o 5 horas limpiando pero todo quedó limpio, nada más que me falta terminar de lavar y ponerme a cocinar voy a poner a hacer la carne, ahora tengo esto aquí para picarme la ensalada también tengo que hacer el jugo de manzana y bueno, voy a cocinar ahora entonces tengo ganas de prepararme café pero me pesa esos son los momentos que uno tiene ganas que alguien te prepara el café la ensalada y bueno, ya hice el jugo de manzana ahora estoy cocinando la carne, estuve haciendo estas frituras dulces las hice bueno, tiene trocitos de manzana ahí se ve, muchísimas calorías que hay aquí hay azúcar por supuesto y además almíbar por arriba entonces las voy a guardar porque esta es la merienda de Leysen cada vez que él tiene hambre por la noche se come uno o dos yo le digo esto, mata hambre con dos parece que te comiste tres platas de comida bueno, ahora voy a a buscar los ejercicios que yo hago ah, son estos exactamente zumba así que comenzó la zumba y hasta aquí el videíto de hoy espero que les haya gustado gracias por el apoyo bueno, y les deseamos una feliz navidad porque si acaso no subo otro videíto entre 24 ¿qué? vamos a tirarle el besito para allá a ver, para el teléfono ¿tú quieres tirarle un besito? sí sí anda dile adiós nos vemos ¿tienes sueño? ¿tienes sueño?